En Conexión Rock Radio, conocerás las historias de las bandas más importantes del mundo. Sus orígenes, momentos importantes y planes para sus fans en el futuro. Los escucharás en nuestras entrevistas internacionales. Muy buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Las tengan todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas a Conexión Rock Radio. En esta oportunidad vamos a estar conversando hasta la ciudad de Cotemburgo, en Suecia, con nuestro invitado en esta oportunidad, Harry Grabnot, parte fundamental de la banda Ram, y que en esta oportunidad vamos a estar hablando con él acerca de toda la actividad, historia de la banda y por supuesto de su nueva producción discográfica que lleva por nombre The Tron Wheat End, que sale ya próximamente en el mes de septiembre a través del sello Metal Breed Records. Bienvenido de verte en esta entrevista para todas las personas y de todos los nuevos fans de Ram en Latinoamérica que quieren saber la historia y las noticias de este año. Bienvenido. Muchas gracias, bienvenido de verte. Bueno, amigos, pues tenemos aquí ya en vivo a Harry Grabnot con nosotros y por supuesto, vamos a estar aquí haciendo interacción, vamos a estar haciendo también sus preguntas o sus saludos. Así que nosotros, minuto a minuto, vamos a estar aquí revisando sus saludos o sus preguntas para Harry. Harry, esta entrevista con Ingrid, con la traducción en español para las personas de Latinoamérica. ¿Estás listo para las preguntas? Claro. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Empecemos la entrevista este día. En realidad, tuvimos buenas noticias para los fans de la banda de Ram en Latinoamérica. Tenemos un nuevo álbum, y este álbum se llama Tron Wheat End, y se lanzó en los próximos días de septiembre a través de Meda Blade Records. ¿Qué expectativas tuviste usted y sus compañías en esta nueva página para una historia de una banda de la banda de Ram? Sorry about that. No, there were cymbales de septiembre. Ok, go ahead. Bueno, I would say this new álbum es maybe more dynamic than the previous one and quite diverse. Hay canciones rápidas, hay canciones heavy, hay canciones slower, una gran melodía, y también hay un grito, es muy diverso, diría que es muy diverso. Sale ya a la venta el 13 de septiembre a nivel mundial vía Metal Blade Records. Le hemos preguntado pues cómo se sienten ellos ya con un nuevo trabajo discográfico en sus manos. Dice de que pues por ejemplo dentro de expectativas siempre la banda las mantiene en alto. Por ejemplo hay un trabajo que se va a presentar ante los fans que contiene bastantes pasajes dinámicos. Va a estar mucho más variado que los trabajos anteriores y por supuesto trae canciones rápidas, trae muchas sorpresas muy interesantes para los fans. Para los fans que conocen realmente de Ram y por supuesto para los nuevos va a ser algo completamente interesante que ustedes a primera vista lo van a poder disfrutar y que posiblemente puedan echarle un vistazo a toda su discografía. Que por cierto es muy interesante. Por ahí vamos a estar compartiendo algunos detalles con ustedes de lo que Ram tiene en su historia. Así que muchas gracias y nosotros al pendientes de sus preguntas o saludos para Harry Granot de la banda Ram aquí con nosotros en esta oportunidad. Harry, we know in the career of the band this is your sixth album in the history of Ram and of course the fourth album with Metal Breed Records. Well, this is our, we have recently renewed, extended the contract with Metal Breed Records and of course we are really happy to be on this historic label with so many great bands and a great legacy on heavy metal and metal in general. So really happy with that and of course they have really good distribution worldwide and also they let us have their freedom of creativity so far they have never interfered with our music. We do what we do and we deliver what we do and so far we are really happy so we can't really complain about anything so far. Thank you very much for your answer. Very interesting. Le hemos preguntado aquí amigos, como le hemos dicho pues la banda tiene varios discos en su historia, como le hemos dicho pues tiene seis álbums en total. Pero con Metal Breed Records este sería su cuarto trabajo discográfico. Le hemos preguntado por aquí a Harry como se sienten ellos como banda en trabajar con un sello como este. Dice actualmente de que con este nuevo trabajo discográfico se ha estado renovando el contrato con el sello, pues por ejemplo hay muchas bandas muy interesantes que mantienen un gran legado dentro de la escena del metal en todo el mundo. En este caso trabajar con Metal Breed es algo muy interesante, a la banda se le ha conseguido toda la libertad creativa hasta el punto de sentirse satisfechos. Ellos por lo general no interfieren en el proceso de creación y de grabación de todas las bandas. Así en este caso The Ram no es la excepción. Por ahora pues la banda se encuentran bastante felices con este nuevo trabajo discográfico y que por supuesto pues trabajar con Metal Breed es algo completamente satisfactorio hasta el día de hoy. Que es lo que nos están comentando aquí nuestro invitado y por supuesto muchísimas gracias por estar ahí en sintonía con nosotros. Así que es un gran honor que nos estén escuchando de diferentes partes de Latinoamérica y resto del mundo. Harry, we have some greetings for you in this live interview. Many people in this live program are listening to you and of course enjoy the live program. In this case Christian Lobo from Barcelona, Spain sends greetings for you and says good night from Barcelona, Spain. Harry, it's a great honor to hear you in this live interview. Congratulations for this new album. Do you have any plans for play some dates in Spain? Cheers. Eh, Spain we have had historically good good standing with Spain. So we of course hope that we will return maybe not this first tour in September, but later maybe this year or early next year. So we definitely hope to be back in Spain soon. Ok, thank you very much for your answer. Bueno, Christian, saludos. Para ti, hasta España, a esta hora de la noche. Le has preguntado si hay alguna posibilidad de que puedan viajar, que la banda pueda viajar allá a esas latitudes. Entonces, él dice por acá de que hay muchas ganas de poder viajar a España. Por ejemplo, ahorita tienen planes de hacer una gira en septiembre, ya con el disco en las calles. Y por supuesto, puede ser a inicios o a mediados del próximo año que se pueda dar algo. Así que será cosa de esperar allá en España. Así que muchas gracias por estar ahí en sintonía con nosotros. Y muchas gracias por estar ahí al pendiente de nosotros. Henry, if Rode was a very well-acreded album by fans and critics, with this new one, we think we have a band that refreshes ideas and marks with this new world and interesting song in the band interhistory. What difference have in this new album with the previous one? Better production, more ideas from the band, more participation. Please, what details can you share about it? Perhaps we have a classical album in our hands with this new work. I would say that the work of the process of writing was similar. But I think the songs this time, as I said previously, that more dynamics and perhaps more melody. And I would say overall it's more diverse. And we are all really happy with the Rode album. But this one, I would say, it has also better production. So, yeah, more different ideas overall. So, it's very great variety of songs, I would say. Splits. AIP, Splits, Splits, Splits. Trae un video en modo de colaboración. Pero actualmente, pues su discografía se da desde 2003. Con su primer EP llamado Suic Sporting Impact. Después sale en 2005 Forced Entry. Aparecerían algunos Splits entre 2006 y 2007. En 2008 también. En 2009 llega su segundo trabajo discográfico llamado Lightspringer. En 2012 sale Death. En 2015 sale SuperSynth y por supuesto En 2017 Rod Y actualmente The Trunk Rating En 2019, esta es la formación Bueno, mejor dicho, esta es la discografía Que Ram está manejando actualmente En conexión Rock Radio Y bueno, pues en relación Con el proceso De sus trabajos anteriores Dice que esto ha sido similar, se ha estado utilizando La fórmula en sus trabajos anteriores Haciéndolas más dinámicas Y en cierta forma más melódicas Hay diferente diversidad En este proceso de producción Así que es una mejor producción con muchas ideas Y que solamente están esperando La reacción de ustedes como fans Ya con Este resultado final que lo puedan tener Ahí en sus manos Así que hablando de ello Vamos a sonar este tema, este single Que vamos a darle difusión Esto es lo nuevo de ellos Así que ustedes Le pueden echar un vistazo Ahí en el canal de Metal Blade O si no En las plataformas digitales de la banda Harry, recientemente la banda Released el primer single En este nuevo álbum En este caso, Ramfair ¿Qué reacciones Have you For the fans Around the world? In my personal opinion My personal opinion The band Keep the old school style And It's also a choice In release The first single For this New album What dictates Can you share about it The reaction Of the feedback From the fans Towards the first single So far We actually have only played Live gigs Festival During this July Month Only German So far Since the release But What I've seen Online They're like Good comments So I hope That It's It's Appreciated by the fans And also We've played live A few times And it works So Yeah I hope They like it And My impression Is that they do So I think It's a good song Yeah Amigos Amigos Aquí le hemos preguntado Sobre este tema Que reacciones han tenido Con Ramford Que es el primer sencillo De la banda De este nuevo trabajo Discográfico Le hemos preguntado Por acá Harvey Que como Como se sienten ellos Con las reacciones De los fans Alrededor del mundo Hacia esta canción Él nos comenta De que Para empezar El tema salió Ya Lo hicieron público Lo hicieron en vivo En un festival Hace ya Unas cuantas semanas Atrás La reacción De la gente Ha sido bastante Positiva Y por supuesto Él ha tenido La oportunidad De estar apreciando Los comentarios Que los fans Han estado haciendo O escribiendo A través de las redes sociales Ha tenido Muy buena impresión Y pues Para muchos Consideramos Consideramos En total De que Ha sido Una muy buena elección Que la banda Haya lanzado ya Esta interesante Producción discográfica Que por supuesto Muchos le han gustado Bueno por cierto Pues aquí saludos Desde Buenos Aires Argentina We had a greeting For you From Buenos Aires Argentina Sudamérica My friend Armando Rodríguez Good evening From Buenos Aires I am pro fan For your music My first album Was Lightbringer Was My love A first sight Congratulations For this new album Do you have Any chance For release This album In vinyl Harry Sure There is Of course A vinyl release From Metal Blade So I hope It will be available In South America As well But of course There will be A vinyl version Yes They will Bueno Muchísimas gracias Ahí Que nos estés Escuchando Armando Allá en Buenos Aires Argentina Muy buenas tardes Por los comentarios Y si Va a haber La edición Del nuevo Trabajo discográfico En formato Vinilo Así que Muchísimas gracias Gracias por la pregunta Yo sé que Si te gusta Ram Y más En este nuevo Trabajo discográfico Te vas a dar Todo Todo el gusto Del mundo Harry What do you think About this Coming from My friend Armando That says Lightbringer Was Their first album Their introduction Towards the music Of the band And says Love a first sight What comments What comments Have for this Loyal fan Here in Buenos Aires Well We're happy That's You like The album And it's A strong album I think And what else Can I say I hope You like The other albums As well And that you Will like The new albums That is coming In September So The new Album Might be a bit Different But I think You will find Something That Some parts That's similar To a few songs Of Lightbringer So Yeah I hope You will Appreciate it Well Here You are Telling Armando Acerca Del comentario Que le Hiciste Acerca Del album Lightbringer Pues Que salió En 2009 Y que Para muchos Es uno De los Trabajos Más Aclamados De la Discografía De la Banda Dice Que Está Muy Agradecido Por el Comentario Que le Ha dado El disco Y También En cierta Forma De la Apreciación Que le Ha dado Hacia La Música De la Banda Para Este Nuevo Trabajo Que va A salida En septiembre Espera Que tengas El gusto Y el honor De degustarlo Así como Lo has hecho Con Lane Bridger Van a Ver ideas Por ahí Algunas Cuestiones Similares Algunas Cuestiones Que van A ser Del gusto De ti Así que Simple y Sencillamente Tocar Esperar Así que Me alegra Mucho Que Si tienes La oportunidad De hacerte Del preorder Hacelo Porque ya Próximamente Va a estar Saliendo Ya A la Venta A nivel Mundial Este Trabajo Discográfico Que lleva Por nombre Pues Teatro Wheating Y que es De la banda Ram Bueno Vamos a Continuar Aquí en vivo En conexión Rock Radio Y muchas Gracias por Estar aquí En sintonía Para quienes Están Enganchando En estos Momentos Harry Granrod Gistarrista De Ram Está aquí Con nosotros Harry In your own words How you could Define This new Album Is The Tron A conceptual Album Or we Have Several Stories Around The tracks This time It's not A conceptual Album And The songs Are The stand alone Songs There might Be some topics That touch Each other Like the songs But it's In no way Conceptual Bueno En relación Con el trabajo Discográfico Pues dice Que no es Conceptual Pero hay Canciones Que Tienen Alguna Relación En sí Entre Entre ellas Pero no Están agarrando Un hilo Conceptual Así que Tenemos Por ahí Algunas Cuestiones Por aparte De que Cada canción En sí Viene siendo Como una Especie De aventura Así que Muchísimas Gracias Que nos Estén Escuchando Juan Carlos Torres From San Salvador En Salvador He's now Listening In this Live Interview And says Very Interesting Bang Thank you Metal Blade For support Interesting Bang Like Ram Congratulations And 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 In the In the Future Come to Play To Latin America You We Win Many Fans Here Thank you Very Much Of course We would Like to Come to Latin America In the Future And For now It's Hard to Say When That Will Happen But I'm Sure Everyone In The Band Would Like To Come There As Soon As Possible Bueno Por cierto Juan Carlos Muchísimas Gracias Buenas Tardes Hasta El Salvador Y Dice De que Pues Por ahora No hay Nada Concreto Para Algo De Latino America Quizás En El Futuro Y Quizás Si Alguien Se Interese Por Por Tener La Banda Por Ahí Pues Vamos A Ver Que Es Lo Que Sucede En El Futuro Para Una Muy Buena Banda Como Ram Que Por Cierto Tiene Una Interesante Discografía Y Que Ofrecen Un Talento Bastante Bastante Bueno Para Los Que Son Amantes Del Heavy Metal Tradicional Y Que Por Cierto Lo Estamos Sonando Aquí En Nuestra Emisión En Vivo Harry Let's Talk About The History Of The Band Ram Is Formed In 1999 In Gothenburg And Recorded The First EP In 2003 Call Sudden Impact And Then In 2005 Release The First Album Heavy Metal Band Like This And Why The Name Pirhaz Ram Many People Pirhaz Says Ram Battery Ram From Saxon Ram It Down From Judas Priest The Ram The Western Warrior Please What Details Can You Share About It Towards The History From Ram The Embryo Ram Came Back In 1999 And I Had Been Looking For Musicians Nearly For Sweden There A Lot Of Extreme Metal Fresh Metal Black Metal Melodic Death Metal Like Gothenburg Sound But I Wanted To Play Heavy Metal And Play Music That I Liked That Was Grown Up With Aromadum Black Sabbath Judas Priest Saxon Diamond Mercer Fate And D Wax Step All Those Great Heavy Metal Bands And First I Had That Was Daniel Johansson He Left In 2013 Was Replaced By Martin But Anyway When We Had Made A Few Songs We Thought It Was Time To Find A Singer Who Could Write Lyrics And Make The Vocal Lines And As A Trio We Started To Write More Songs And Then Finally In 2002 We Were Quintet With Morgan Leif Larsson On Bass At That Time And We Started To Rehearse The Songs For The EP And Started To Play A Few Live Shows In 2003 The Name Comes From Several Different Meanings It As Was Already Mentioned Perhaps The Bat Ring Ram Also From The Verb To Ram Or The Saying In English Ram Something Down Someone's Throat An Expression That We Want The Audience To Perceive Our Music We Going To Ram It Down Their Throat Very Interesting Wow Also Not 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 At Least The Ram The Air Is The Ram It's Known To Be Very Stubborn Animal And I Think That's Very Much The Spirit Of This Band We Really We Walking On Way We 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 Very Interesting Thank you Very Much Amigos Voy A Resumir Rapidamente Lo Que Harry Ha Estado Aquí Hablando Acerca De Los Orígenes De Ram Como Tal Como Banda Les Comento La Banda Se Formó En Gotemburgo En 1999 Han Tenido Diferentes Cambios De Formación En Sus En Sus Filas Pero Rápidamente Nos Comenta Que Todo Esto Empezó Allá Por 1999 El Ha Estado Buscando Músicos En Los Últimos Diez Años Para Poder Hacer De Que La Banda Tuviera Ya Una Formación Estable Y Poder Sobresalir En Escena Local En Gotemburgo Había En Esos Días Bueno De Gotemburgo Ustedes Saben Que Es La Cuna De Muchas Bandas Muy Interesantes Que Salen Del De Heavy Metal Tocar Por Ejemplo Black Sabbath Por Ejemplo Azeb King Diamond Por Ejemplo Que Son Bandas Que En Las Cuales Se Han Formado En Su Estilo Y Decidieron Pues Hacer De Que Las Cosas Tomaran Un Rumbo Muy Interesante Por Ejemplo Existieron Cambios En La Vida De La Banda Como Leif Larsson En El Bajo Que Estuvo Hasta En 2007 Daniel Blatt Que Estuvo También Como Bajista Hasta 2010 La Formación Actual De La Banda Yo Les Comento Está Conformada Por Morgan Peterson En La Batería Oscar Carl En La Vocalización En La Voces Harry Grandlock Nuestro Invitado En Las Guitarras Tobias Peterson En El Bajo Y Martin Johnson En Las Guitarras Y Por Supuesto Dice Que A Partir De Ahí Grabaron Su EP Y La Historia Comenzó A Tomar Un Grupo Completamente Diferente Sobre El Nombre De Ram Dice Que Hay Diferentes Connotaciones O Diferentes Significados De Arrojar Una Expresión Que Se Utiliza Para Puñalar A Un Animal Que Está En Cacería Hay Un Número De Expresiones Que Tienen Un Diferente Significado Pero Que Lo De Ram Viene Siendo Así Como Arrojar Algo Así Como Tirar Algo Que Es Lo Que Ellos Nos Están Comentando Por Acá Y Por Supuesto Muchas Gracias Por Estar Aquí En Sintonía En Conexión Rock Radio Harry A Quick Paréntesis Morgan And Tobias Are Brothers No They're Not Ok Ok Thank you Very Much Es Así Que Nosotros Al Pendientes De Lo Que De Lo Que Ustedes Nos Están Mandando Por Acá Y Muchas Gracias Por Ahí Ya Vamos Están Enviando Aquí Los Saludos Y Los Comentarios Para Harry Harry Are you Satisfied With All the History That You Are you Betmates Has Written So Far Around The Music And History Around Are you Looking In Experiment More Zones Perhaps In The Future If We Going Experiment More In The Future I Wouldn't Say That We Plan To Do It But But I Would Say That We Would Continue To Write Heavy Metal Songs In The Style That We Already Do But We Would Probably Develop That But We Wouldn't Change Our Style In Overnight So There Probably Will Be Some New Sounds In The Future But Not That You Won't Recognize The Sound You Can Be Safe Dice Amigos Le Hemos Preguntado Que Como Se Siente Bueno Muchas Gracias Aquí Estoy El Pendiente De Sus Saludos Y Sus Preguntas Le Hemos Preguntado Aquí A Harvey Si Se Siente Orgulloso De Toda La Historia Que Él Ha Haciendo Con Sus Compañeros De Banda Y Si Él Está Dispuesto A Experimentar Sonidos Dentro De De La Música De Ram Dice Que Si Que Él Está Muy Satisfecho Y Sobre La Experimentación De Sonidos Siempre Ha Sido Así A Través De Los Años Escribiendo Haciendo Canciones Para Los Fans Y Posiblemente Puede Haber Alguna Especie De Experimentación En El Sonido De La Banda Pero Eso Prácticamente Ya Es Parte De Una Identidad Que Va A Ser Difícil De Alterar Y Que Por Esa Razón Pues Ram Mantiene Ese Estilo Y Muy Característico De De Hacer Heavy Metal Para Todos Ustedes Si No Escuchen Este Ejemplo Que Tengo Por Acá De Fondo Para Los Seguidores De Merciful Faith Reconocen Este Tema Evil Que Es Un Cover De Merciful Faith Que Por Cierto Yo Sé Que Mucha Gente Le Gusto Bastante Nuestra Previa Harry I Had A Question For You What Do You Think The Voice Of Oscar Oscar Is A Kind Of Mix From King Diamond Udo De Snyder Rock Halford How Was The Secret For You Of To Him In Make The Boys In Perfect Shape Is A Great Vocalist He's A Great Vocalist And He's Developed A Great Amount I Think And He Has A Very Unique Voice And I Wouldn't Say That He Sounds Exactly Like This Or That Guy He's A Great Mixture And He Has Developed His Own Very Personal Style It's Really If You Had Heard A Few The Ramp Songs You Can Recognize His Toys Quite Easily And That's Good Thing I Think You Got The Right Sobre Esto Amigos Hice Un Paréntesis Y Yo Quiero Que Ustedes Escuchen El Potencial Que Tiene Este Este Vocalista El Vocalista De La Banda Como Lo Comentamos Anteriormente Lleva Por Nombre Oscar Carlist Que Es Pues Prácticamente De Los Que Ha Estado Acompañando La Banda Durante Muchos Años Le He Preguntado Aquí A Harry Como Mira A Aquí A El Manteniendo Esa Perfecta Forma Vocal Porque Siento Que Hay Un Poquito De King Daimon Un Poquito De Udo De Snyder Un Poquito De Lord Hartford Ahí Y Dice Que Pues Es Parte De 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 Formación Vocal Que Él Ha Tenido A Través De Muchos Años Y Por Supuesto Él Con Estas Influencias Ha Sabido Desarrollar Un Estilo Muy Profesional Y Muy Único Y Por Supuesto Sin Tratar De Imitar A Ellos O Emular A Ellos Él Ya Tiene Una Voz Con Un Carácter Ya Definido Dentro De La Música De Ram Y Que Esto Pues A Nivel Musical Hace De Que Todo Sea Muy Pero Muy Interesante Así Que Por aquí Me Están Preguntando Por Acá Si Tenemos Esta Pregunta Por Acá Que Nos Están Enviando Desde Ciudad de México Y muchas gracias Andrea Andrea Prados From Mexico City She's Congratulations You Had A New Fan Towards The Music Of Ram I Had An Interesante Question For You What Do You Think Ram Is Perfect In Studio Or Is Perfect In A Live Show I Would Say Ram Is In One Shape In The Studio And Live It's Another Shape But That's When The Flesh Comes Live On Live Stage And I Think It Both Are Great Experience And A Live Album At This Moment It's Not Planned But In The Future We Hope To Make That One Day Need To Have The Right Occasions For That So We Can Actually Set Up A Show That We Know We Are Recording In Advance Because If You Go On Tour You Don't Have The Time To Make That On A Regular Tour So You Have To Have Selected Nights That You Plan To Record And If The Right Occasions The Perfect Conditions Arrive We Certainly Do That In The Future And We Have Actually Been Talking About This To Of The Yeah Oh Okay Okay Thank you Very Much For You And For My Friend Andrea Andrea Saludos Hasta México, muy buenas tardes Un saludo para ti que nos estás escuchando a esta hora Le has preguntado aquí A Harry Si hay algún plan, por ejemplo Si la banda desea grabar un álbum en vivo Si le has preguntado si es mejor En estudio o es mejor en directo El te comenta que por ejemplo La banda tiene una forma Muy particular de tocar en directo Y por supuesto tiene otra forma Que es muy particular de hacerlo en el estudio Son cosas Completamente diferentes, dos caras De dos diferentes caras de la moneda Por supuesto Dice que tocar en vivo Es una experiencia completamente diferente Ya que se siente la interacción Con la gente Y grabar un disco a estas alturas Del partido dice que no hay nada contemplado Para ello hay que preparar todo Recursos, lugar, gente y que todo sea Idóneo para que un álbum de estas Características pueda salir a la luz Y que así La gente que ha estado por ahí presente Y los que no han estado presentes pero que desean Disfrutar de una experiencia en vivo Con una banda como Ram Pues lo pueden hacer ya una vez en el futuro Así que pues por aquí Es lo que te ha estado preguntando por acá Así que muchísimas gracias Por tu sintonía aquí con nosotros Harry, para ti En tu punto de vista Como músico Un importante parte de la banda Para ti ¿Has sido fácil o difícil Para una banda como Ram Que o ganas Nacional o internacional Reconexión En una gran escena Como Sweden También hay muchas bandas Y tal vez que estás esperando Para una banda para otros países ¿Qué piensas de esto para ti en el contexto histórico de Ram? I would say That we We've been an underground band For many years And But Right from the start We had Pretty good standing In the European underground So we Did get some In recognition But But in Sweden We have Actually had Maybe less Recognition And Maybe there's not As many Opportunities To play live So That might be An explanation But Otherwise I would say In Europe Germany Spain Those are Great Countries For us And We Of course Have reached Other corners Of the world As well But I don't know It's not easy But We have done Our homework And we have worked hard For it So Eventually The The recognition Will arrive So I think We have done Well so far I think so Escuchen Esta interesante Respuesta Que nos ha dado Por acá Harry Acerca De que Si ha sido Fácil O difícil Para la banda Obtener Un reconocimiento Nacional O internacional Sabiendo De que La banda Es procedente De Gotemburgo Por cierto Es una escena Que como Le hemos dicho Al principio Abundan Una gran cantidad De bandas Quizás Para muchas Bandas Quizás En esta escena Que tengan Muchas limitantes Han sabido Buscar Hacia otros Países Le hemos preguntado ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido difícil? Pues dice De que si Ha sido difícil En el ámbito Que él ha estado En las bandas Durante muchos años Ha visto De que la escena En cierto momento Cuando las bandas Salen O resurgen Es como que Estés conviviendo En un ambiente Completamente subterráneo Ellos con el paso Del tiempo Han logrado En sí Cierto reconocimiento A nivel local Pero quizás Nunca Nunca se han sentido Tan bien En obtener Una buena Aceptación En otros países Alrededor de Europa Que quizás Esa sea como La gran diferencia Hay una Interesante escena Pero que quizás No sea muy Que sea muy Sobre explotada En cierta En cierta manera Entonces Por esa razón Este tipo De De sucesos O de acontecimientos Hacen de que Muchas bandas Pues estén Proyectando Su sonido No solamente A nivel nacional Sino que también A nivel internacional Es lo que nos está Comentando por acá Harry Y que por supuesto Le doy las gracias Por estar aquí En sintonía Con nosotros En conexión Rock Radio Mauro Venegas De Bogotá Colombia Ahora está En esta entrevista Y dice Saludos De Bogotá Colombia Una banda Interesante Y fascinante Como Ram Tengo una pregunta Para ti Harry Buenas tardes De Bogotá Colombia ¿Qué piensas? ¿Existe Una fórmula Que Ram Hace Albums De alta calidad De mi punto De vista Tienes Muchos Clásicos Álbums Over the History Cheers Gracias Muchas gracias Y buenas tardes No quiero decir Que tenemos Una fórmula Realmente Tentamos De trabajar En el sentimiento Y el mood De los riffs O las melodías Y La mayoría De la música Empece En el riff Y de eso Tienes el mood Y eso Puede inspirar Las liricas Y Cuando tenemos Las liricas Que pueden inspirar El resto De la música Es como un circle Pero No puedo decir Que hay una formula Para 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 Mauro Mauro Muy buenas tardes Hasta Colombia Gracias Gracias Ellos Ellos Se inspiran En escribir Las canciones Dice Que todo esto Lleva Un gran proceso No es algo Meramente técnico De que solamente Es hacer la escritura Y después Llevar la canción De un solo Dice que esto Pues prácticamente Es idea No solamente De uno Sino que Es una idea De componente De cuatro O de cinco Personas Que manejan Las ideas Así que En cierta manera Escribir una canción No es ningún problema Pero siempre Teniendo la colaboración De sus demás componentes Hace de que las cosas Sean más fáciles Y de ahí Pues los talentos Son los que fluyen En cuanto a cantidad Y calidad Dentro de la música De RUN Si no Escuchemos este tema Que estamos sonando Por acá Que es el tema Titan Así que pues por ahí Si tienen la oportunidad De escuchar Toda la discografía De la banda Por ahí La vamos a estar compartiendo En nuestro reporte De estudio Así que le doy las gracias Le doy las gracias Como siempre Por estar ahí En sintonía Con nosotros En esta oportunidad Harry What message Do you want to send For all the people Who hear us in this day Who send greetings Questions And comments Towards the music Of the band And thank you very much For your time In this live interview For Connection Rock Radio For me Was a big honor In share With your audience About the music And the coming plans That run Have in this year For me Was a great honor What made this kind Of interaction Be with you And the fans Here in Latin America Well thank you I am honored To be Be interviewed By you It's really great To hear that You have an interest In RAM In Latin America And thanks for all the questions And the support And I hope That we one day Will be able to tour In Latin and South America So thanks a lot Dice To be with you To be with you To be with you To be with you nuestra entrevista aquí con nuestro invitado no sin antes agradecerles a ustedes y de igual manera al sello Metal Breed Records por facilitarnos esta interesante entrevista y que sigan disfrutando de muy buenas bandas aquí en nuestros programas especiales y hacer continuación para una gran gran o una gran gran historia de la RAN gracias muy a todos gracias muy a todos stay metal